Parece que se le atribuye esta frase a Sócrates. Como siempre, no puede estar más acertado su punto de vista. Creo que no cuesta nada ser amable, tratar bien a las personas que se cruzan por tu vida. Aparte de ser educado, cívico y respetuoso, tampoco creo que cueste entrenarse cada día a juzgar menos. Siempre que cometemos errores, que ponemos una mala cara o no estamos a la altura de las circunstancias, siempre hay un motivo. Por supuesto que no hablo de hacer daño de manera grave. Para mí eso jamás tendrá justificación. Aquí hablo de los errores diarios que hacemos todos. En los que damos o recibimos malas palabras, faltas de respeto, cuando nos reímos de otros o se ríen de nosotros. Cuando hay juicio, repito. Para acto seguido, en algún momento que otro, repetir aquello de que mal está el mundo, de que cada vez hay menos respeto a todo, somos más egoístas y con menos inteligencia emocional y que por eso el mundo cada vez da más asco. Sin darnos cuenta de que nosotros contribuimos a ello también. Pero como siempre es más fácil ver el fallo en el otro. Es más fácil ya que aunque te estás autoengañando, te quitas también responsabilidad. Porque así no te recuerdas que tú también haces parte en este mundo. Que si quieres que este cambie tienes que cambiar tú primero. Aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie te lo agradezca o lo valore. Es un compromiso que uno ha de tener consigo mismo. Pase lo que pase y hasta que llegue el momento de partir. Con los años, y pudiendo hablar con algunas personas, he podido entender situaciones que se me quedaron enquistadas durante años. En las que yo o las otras personas hicimos cosas que el otro no entendía. Y por el orgullo, la inmadurez y la rabia del momento, decidimos no resolverlo. No aclararlo. Para vivir después con esa mochila de rencores que elegimos cargar, porque no nos molestamos en hablar. El simple hecho de hablar. Y luego también molestarnos porque haya gente que no saluda en el trabajo, porque no tienes afinidad o porque tiene una vida complicada. No nos paramos a pensarlo, y aunque no tenga justificación ni esté bien, no dejamos esa puerta abierta para no hacer un juicio de valor. Preferimos insultar a la persona, echarles toda nuestra mala baba, para quedarnos tranquilos con nuestro ego. Sin ver claramente que es mejor no darle importancia a lo que no la tiene. Y que nadie hace mal las cosas a conciencia. Quitando a los psicópatas de la ecuación, por supuesto. Por tanto, la solución es aquello que dijo Sócrates. Tenemos que ser amables, sin dejarnos pisar, pero no dejar de serlo con nadie. Es posible que en el mundo todo vaya a peor antes de que empiece a mejorar. Por el tema del dinero, de las leyes cada vez más estrictas y de la falta de calidad de vida, será más necesario que nunca cuidar mejor los unos de los otros. Con ello no estoy diciendo que tenga que gustarte todo el mundo, yo soy el primero que si no veo a según quien nunca más sería feliz. Hay mucha gente que no me gusta siquiera tenerla cerca. Pero por lo menos intento mantener una cordialidad para poder compartir ese tiempo obligatorio de una manera, más soportable para ambos. Si somos coherentes, quizás podamos tener un poco más de derecho para quejarnos o por lo menos, cuestionar el por qué están las cosas así. Si seguimos mirando hacia adelante, o hacia nosotros mismos solamente, sin que nos importe el bienestar de los demás, estamos condenados. Con los años veo que la vida es más fácil si eres amable, aunque haya gente que jamás te corresponda. Porque quizás no saben manejar sus emociones y problemas. Y ello hace que sean difíciles de tratar. Y no hace falta que te quedes enquistado con él o ella, basta que no juzgues y sigas adelante con tu vida. Somos muchos en el planeta, y no todos tendrán tus valores y principios, pero es responsabilidad tuya, solo tuya, el poner de tu parte para que quizás cada vez hayan menos personas así. Personas que en un futuro, espero que no muy lejano, puedan tener ejemplos diarios en su entorno que les ayuden a enfocar la vida de otra manera. Que se den cuenta de que todos tenemos duras batallas, y que los demás no tienen culpa de ello. Por tanto, no se trata de sonreír falsamente, de ayudar forzadamente. Se trata de hacernos la vida un poco más fácil entre todos. Y que en problemas y dramas, incluso en eso, también somos todos iguales. Sé amable, porque todas las personas con las que te cruzas están librando una dura batalla.